Pues como te bajes tú del falcón y hables con la gente de los pueblos que lo sabes perfectamente y por eso sales corriendo y solamente permites ese tipo de cuestiones cuando vas rodeado de un cordón policial porque sabes que si no te tachan de todo y te dicen de todo menos bonito, ¿verdad? Vale, bueno, vamos a ver los datos, ¿vale? Porque hay una cuestión que está ocurriendo y que lleva ocurriendo desde hace muchísimo tiempo, antes de que llegase este señor y antes de que nos hablasen del cambio climático, desde los años 90, el abandono que está sufriendo el campo. Dicen, qué bueno es que se desarrolle la masa forestal, que crezca la superficie forestal, si crece de una manera controlada y sin poner en peligro precisamente que si hay una cerilla en un sitio, la extensión de ese incendio y la continuidad no tenga límites, pues hombre, va a resultar que no, ¿vale? Esta es la extensión, lo ponía el otro día en un hilo en Twitter, Franer Vías, hizo una recopilación de datos muy interesante, desde 1990 hasta 2016, de aquí les puedo asegurar que ha continuado, pero es que simplemente desde aquí, en el que estábamos levemente por encima del 25% hasta aquí, que estamos por encima del 35%, se ha disparado la masa forestal, toda la superficie forestal, medida en unidades, se ha disparado prácticamente un 34%. ¿Ha habido algún tipo de medida adicional de control? No, las ha habido de retirada de control, porque toda la capacidad de control que tenía, no aleatoria, sino totalmente pensada y totalmente reflexionada a lo largo de años y años de trabajar en el campo por parte de la gente del campo, se les ha prohibido. Ya no pueden hacer lo que hacían de quemar rastrojos, ya no pueden hacer los cortafuegos que necesitaban, ya no pueden ellos mismos hacer evolucionar las medidas viendo, oye, las ramas de los árboles están creciendo más, van a tener más capacidad de saltar, no les permiten una poda. Todo tiene que pasar por el grupo de políticos, por el grupo de asociaciones, con un informe medioambiental, resultado no se está haciendo. Y como no se está haciendo, cambio climático sí o cambio climático no, el incendio, ¿qué tiene? Las puertas totalmente abiertas, no hay ningún tipo de control, porque se lo han quitado a gente que lo sabía controlar, ¿para dárselo a quién? A gente que se está llevando chiringuitos, que se están llevando el dinero para hacer estudios medioambientales. Y ahí os quedáis, toma incendios. Vamos con la siguiente recopilación de datos, también muy interesante. Atención a lo que ha ocurrido, vamos con la siguiente fotografía, con la siguiente diapositiva, porque la alta intencionalidad, dice el presidente del gobierno, el cambio climático mata. Bueno, pues de los incendios de lo que estamos hablando, el 55% provocados por una intencionalidad clara, es decir, ha ido un señor y ha provocado un incendio. Punto final, 55%, y por cierto, ese 55% es responsable del 60% de los incendios, ¿vale? De la masa quemada, del 60%, la responsabilidad, esa intencionalidad que se circunscribe a ese 55% de los casos. Pero es que si nos vamos a los casos sumados de intencionalidad, más de negligencia humana, nos vamos al 96% de los incendios. Señor Pedro Sánchez, entonces, ¿quién está prendiendo el fuego para que haya esos incendios? ¿El cambio climático o unos señores? Señores por intención, 55%, y hasta llegar al 96% por negligencia. ¿Por qué no hablamos en serio de estas cosas? ¿Acaso no resulta que si hubiese más protección, más vigilancia por equipos de la Guardia Civil, esto se podría controlar? Ah, pero es que no tenemos dinero para la Guardia Civil, porque además, como llevan una bandera a España, nos molestan. Y además, Podemos me ha dicho que quiere que los controlemos, y Bildu me ha dicho que, casi omito el verbo, ¿vale? En esas estamos. Oiga, pero es que además, resulta que los mismos que quieren cuidar el campo, los agricultores, ganaderos, la gente del campo, estaría pendiente de esto, y esto no lo permitiría ni por lo más reboto. No, pero les hemos quitado la capacidad de actuación, a tomar viento. Oye, que si no, va y resulta que no tenemos hueco para nuestros chiringuitos. Bueno, pues luego no se quejen. Bien, esto es lo que está pasando y estos son los datos, 96%. Origen humano, origen humano, si el presidente del gobierno le quiere llamar el cambio climático, bueno, hay un señor que se llama cambio y se apellida climático, ¿vale? Y a partir de ahí, el otro dato, la masa forestal, la superficie forestal, creciendo sin ningún tipo de límite ni control. ¿Por qué? Porque se lo han quitado la gente del campo. Y a los políticos ustedes ni los esperen allá. No, ni sentados ni dormidos, ni los esperen, porque evidentemente no se van a preocupar de esto. Esta es la situación que tenemos y estos son los datos. Y a partir de ahí tenemos un presidente del gobierno yendo de mítin en mítin diciendo el cambio climático mate. ¿Qué piensa hacer usted? Ah, no, yo nada, yo decir esto. Y se acabó. Ya está. Carmen. Claro.